¿Cuáles son las obras? Bueno, el nuevo predio del Tiro Federal está ubicado entre la ruta 66 y la ruta 13, al lado del parque de Ormi 4, entrando hacia el sur. Sí, en obra, bueno, ahora se está haciendo todo lo que es el quincho, los baños, parrillero, toda la parte de estructura más física y los paredones donde irían las pedanas. Bueno, yo lo que quiero agradecer es a la comisión por la paciencia de esperar y de lo que estamos haciendo y a Club San Martín que está con este proyecto a su medida trabajando. Hoy ya está el salón completo ya como para, casi para techar. Ya creo que desde el cruce se empiezan a ver las obras que ya están hechas, que como antes nombró EMA, que son las paredes que dividen las pedanas, las futuras pedanas, digamos, son los tapeales de seguridad entre pedana y pedana. Falta otro más todavía, pero bueno, dentro de la primera etapa van a quedar esos tres que están hechos para terminar, culminar las dos pedanas centrales, digamos, que van a ser la pedana dos y tres dentro del proyecto entero. El proyecto en sí está planteado en varias etapas, se fue demorando por determinadas cantidades muchas cosas, primero a nivel país, firmamos un contrato, sí, un comodato con un contrato de construcción con San Martín en su momento, en su proyecto, con un dólar a 40 pesos hoy está a 120, también eso los demoró un poco, pero bueno, avanza, hoy falta bastante para terminar una primera etapa que es solamente como para que el club tenga las instalaciones para poder empezar, aunque sea, habilitarlo ante el ANMAC, que es lo que queremos primero de todo, con los órdenes de seguridad que eso requiera y como para poder entrenar nosotros, digamos. Un club funcional, si poder llamarle. Una de las más importantes es el llamado que el ANMAC le llama, es un abanico de seguridad, que es desde la posición del tirador, tiene que haber 250 metros de un abanico de seguridad que no puede haber absolutamente nada plantado como para que haya gente, digamos. O sea, siempre y cuando el frentista firme, que ahí no va a haber nada más que siembra. Y bueno, eso dentro, o sea, dentro del proyecto está estipulado dónde está ubicada cada pedana para que las distancias a la ruta sean las correctas. El distanciamiento entre pedana y pedana, que también es una de las cosas que modificó ANMAC, tiene que haber 10 metros entre pedana y pedana. Y después, toda la parte que requiere la instalación eléctrica, que bueno, que es específicamente dentro de lo que es el índice del tiro, digamos. No sé bien cómo explicártelo, pero en eso está más Kingo, que es el que va a hacer la instalación. Otra de las obras importantes que falta como para arrancar es hacer toda la parte de edilicia dentro de las pedanas, que son todos los caminos que unen las pedanas, los puestos de tiro, que son hormigones en el piso, y después todo el cableado interno que conlleva todo lo que es la maquinaria de tiro. Que eso es obligatorio, antes se podía hacer provisorio o se podía poner y sacar dentro del nivel tierra, hoy no, sí o sí tienen que estar todos los cables embutidos, con sus respectivas cajas y puestos para las máquinas y demás, que eso es lo que van a arrancar ahora dentro de poquito. Sí, agradecer a todos los chicos del club que si bien hay que conformar una comisión directiva, esta creo que somos todos iguales, no importa los cargos ni nada, opinamos y tenemos voz y voto todos, y que bueno, que por más de que hace casi tres años que no tenemos club, siguen empujando y laburando. Mira Cristian, yo la verdad que lo veo, lo sigo muy de cerca porque me gusta, me gusta lo que están haciendo, y la verdad que esto cuando arranque va a ser un club muy importante a nivel infraestructura, digamos, nosotros estamos viendo por ahí otros clubes como San Jorge, Sastre, El Trébol, con sus instalaciones y esto para nosotros va a ser algo muy bueno, muy lindo. Yo creo que nosotros estábamos, digamos, muy contentos con nuestro pequeño tiro federal, que estaba ya lindero al Club San Martín, pero esto es, como quien dice, para los que nos gusta la afición del tiro, es el sueño del pibe, tener una instalación así donde uno puede venir a practicar y se siente parte, por eso, como recién decía Leo, los chicos del tiro siguen aguantando hoy en día esto, porque el proyecto es muy ambicioso y es algo que todos estamos esperando, y por ahí en estos días, con las problemáticas del país, ni qué hablar, y con esto de la pandemia, por ahí uno se pone quizá un poco más ansioso de que quiere ver las cosas terminadas, pero la verdad que uno ve día a día lo que va creciendo y las cosas que se van haciendo, y es como que cada día le ponemos un poquito más de confianza. Y es difícil, es muy difícil, porque al no estar, digamos, habilitado hoy, los tiros federales se han habilitado, pero con sus ciertas reglas de no más de 30 kilómetros, hay que sacar permisos especiales, hubo algunos problemas en algunos tiros federales, no de acá, de la provincia de Córdoba, pero bueno, cada lugar son reglamentarios, pero la verdad que es muy difícil, porque tanto esta competencia como cualquier otra competencia se necesita de mucha práctica, y no se está haciendo, no se está pudiendo llevar adelante, entonces, como todos los deportes, va a costar volver al ruedo, pero bueno, tarde o temprano, cuando se empiecen a habilitar, digamos, los tiros federales y poder viajar los chicos, se empezará a practicar, como se venía haciendo, mientras no teníamos el tiro federal, lo estábamos haciendo en Sastre, en San Jorge, en el Trébol, como para seguir practicando. El único protocolo que hay es que vos, si nosotros esto lo tuviésemos habilitado, podríamos venir con las medidas de seguridad respecto a la pandemia, podríamos venir acá. No está fácil de que te habiliten para poder pasarte a más de 30 kilómetros, si bien el tiro de San Jorge estaría dentro del radio, pero a veces también los mismos tiradores somos conscientes de que no genera mayor problema, y por ahí decidimos quedarnos en casa. Agradecimiento, en primer lugar, para la comuna de Carlos Pellegrini, porque siempre que hemos ido a golpear la puerta, siempre tuvimos una respuesta, y en este caso siempre fue favorable, se puede hablar muy bien con la gente, y bueno, siempre llegamos a buen puerto. Hemos pedido en dos o tres ocasiones colaboración de parte de ellos, y siempre estuvieron predispuestos, de hecho verás cómo está el predio que le han pasado disco, bueno, eso fue una colaboración de Mariano Raciati, también que vino a colaborar con el Cruz Amartín en este caso, pero previo la comuna hizo la limpieza general de los yuyos, de todo lo que había dejado el invierno, o sea que había entrado en este invierno. Y también, como dijeron los chicos, al grupo del tiro federal es fabuloso, porque siempre empujan, siempre empujan, siempre empujan. Nada más por el momento, pero quedan seguramente mucha gente de saludar, y los chicos de Turleti, también vecinos de acá, por también el paso que tienen Ormi 4, nosotros también podemos pasar para acá, así que también un agradecimiento para ellos. Seguramente queda mucho, pero bueno, en futuras ocasiones lo podremos estar saludando. ¡Gracias!